721 721 921 921 921 921 1021 1021 1021 1121 11 11 10 11 12 13 14 14 25 16 16 17 19 No se confundan que tengo el presupuesto y hacer que su barco se hunda Bla bla, mierda es lo que habla la gente Pero Bando y yo el billete es lo que tenemos en mente Bla bla, mierda es lo que habla la gente Cuando ustedes facturen lo que facturo mi atención la tendrán de frente Bla bla, mierda es lo que habla la gente Pero Bando y yo el billete es lo que tenemos en mente Bla bla, bla bla Estamos quemando el billete y les molesta La misma gente, esa que apesta Porque soy el que tira y todas las encestas Subo con la rich cualquier cuesta No tenemos competencia y escucho las propuestas No me hable que va a hacer, sino de lo que hizo Porque estoy a otro nivel por encima de su piso Les pesa y eso no me importa Hijo de puta, mi luz no soportan Yo no se ni con que cara a mi me roncan Andan buscando que lo rompan No compare un diamante con un vidrio, eso no lo compran Son solo ustedes lo que no lo notan La mentira de sus egos que se montan Bla bla, mierda es lo que habla la gente Pero Bando y yo el billete es lo que tenemos en mente Bla bla, mierda es lo que habla la gente Cuando ustedes facturen lo que facturo mi atención la tendrán de frente Bla bla, hey Bando Un brindis con lo que hemos logrado Y esa gente que siga hablando Que no nos afectan lo que digan Los ganadores se enfocan en ganar Mientras ustedes se enfocan En los ganadores Hahahaha Siiiii SABB Gracias por ver el video.